Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero agradecer al Partido Socialista y al diputado que presenta esta propuesta, al señor Celada, el haberlo hecho, porque así nos da la oportunidad de poder hablar de personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid y también de sus derechos. Las personas con discapacidad es uno de los colectivos que más discriminaciones sufre. En esta espiral de violencia que estamos teniendo, que nutre los partidos de derechas, además de a las mujeres, de las personas LGTBI, de la infancia migrante, de las personas racializadas, también las consecuencias las están sufriendo las personas con discapacidad y, además, de muy alto grado. Según los datos del Ministerio del Interior, las agresiones a personas con discapacidad han aumentado un 70% en el último año. Y es que cuando los discursos de odio entran por la puerta parece que los derechos salen por la ventana. Por eso esto no lo podemos permitir. Y yo aquí quiero recordar, por ejemplo, a Isaac López, que fue asesinado en las calles de Madrid por sufrir una discapacidad y mandarle un abrazo muy fuerte a su madre, que ya tuve la oportunidad de hacerlo en persona, cuando organizamos juntas un homenaje y un concierto de homenaje a su hijo. También mandarle un saludo afectuoso a una madre que fue agredida el 2 de mayo en el Parque Warner porque quería subir a su hija a una atracción y fue a la cola de discapacidad y fue agredida. Cuando vemos esto creo que entre todas y todas tenemos que reflexionar qué Madrid o qué mundo estamos dejando y si somos conscientes del daño que se está generando a multitudes personas las bravuconadas de los partidos de extrema derecha y de derecha extrema. Que en el año 2021 tanto el Partido Popular como Vox hayan vetado en el Congreso el cambiar el artículo 49 de la Constitución española para que las personas con discapacidad les dejen de llamar disminuidos, nos debería dar la pista ya de quiénes son quienes fomentan el odio contra los colectivos vulnerables, quiénes les niegan los derechos y quiénes solamente los instrumentalizan para cuestiones cuando creen que son convenientes, pero que nunca las ven como personas iguales, como personas sujetas de derecho que están en nuestra sociedad, como niños, niñas, mujeres y hombres que no tienen que moldearse para entrar en una sociedad excluyente, sino que es la sociedad la que tiene que ser inclusiva y diversa y garantizar todos sus derechos. Como dice esta propuesta en su exposición de motivos, tenemos que respetar los convenios internacionales que España ha ratificado, como es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Estos propósitos también son recogidos en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Tanto la Convención como la Ley General nos marcan los pasos a las Administraciones públicas que, como ha dicho el señor Celada, ostentamos más directamente las competencias en cuestión de discapacidad. Por eso creemos que es importante, y ya lo digo desde aquí, que vamos a apoyar que se haga una Ley de Garantías de Derechos para las Personas con Discapacidad. Quizá, y esto se lo digo a los compañeros del Partido Socialista, esta época no sea la mejor época para aprobar leyes en este Parlamento, viendo qué correlación de fuerzas hay. Pero tenemos confianza en que, con el diálogo, hablando con las asociaciones, con las entidades del tercer sector, se pueda llegar a un acuerdo y se pueda hacer la mejor ley posible. Espero también que el Gobierno, pese a que ya haya dicho que no, el partido en el Gobierno se ponga a trabajar en una Ley de Garantías para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos parece mucho más interesante que las únicas leyes que han traído aquí, que es para los especuladores del suelo con la Ley del Suelo o para hacer medios propagandísticos como la Ley de Telemadrid. Nos parece que las personas con discapacidad para este Gobierno deberían ser más importantes de lo que son. También estamos a favor de que se haga una encuesta. Las personas con discapacidad es un colectivo muy heterogéneo. Hay más de 300.000 personas en nuestra región con discapacidad. Creo que hay que hacer una diferenciación socioeconómica de las personas. También las diferencias por género. Esta encuesta tiene que tener perspectiva de género. Y creemos que la encuesta es necesaria. Y también, por supuesto, y en esto parece que es el único punto que el Partido Popular está de acuerdo, estamos de acuerdo con que haya una oficina para las personas con discapacidad, para que las Administraciones no estén siempre tan alejadas de la ciudadanía, para que tengan una vía para quejas, reclamaciones, sugerencias. Creemos que, escuchando, se gobierna mejor y, escuchando la ciudadanía, se gobierna mucho mejor. En definitiva, y para terminar, mi grupo parlamentario Unidas Podemos votará a favor de esta propuesta y adelantamos ya que votaremos a favor de cualquier propuesta, de cualquier medida que sea precisa para que los niños, niñas, mujeres y hombres con discapacidad lleguen a la plena inclusión para garantizar su derecho y para mejorar sus vidas. Nuestro compromiso es con ellos y con ellas y es firme y es contundente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.